Música Las raíces de los árboles pero mi nacimiento en el mío Me enterraron, volé con la mariposa, vi crecer mi cuerpo y mi comprensión. Obitué la misión, y desde un amor, el gran espíritu me abrió. Obitué la misión, y desde un amor, el gran espíritu me abrió. Obitué la misión, y desde un amor, el gran espíritu me abrió. Obitué la misión, y desde un amor, el gran espíritu me abrió. Obitué la misión, y desde un amor, el gran espíritu me abrió. Obitué la misión, y desde un amor, el gran espíritu me abrió. Obitué la misión, y desde un amor, el gran espíritu me abrió.